¿Ustedes entre tanta labor educativa en pandemia, o la labor televisiva también, que es un poco cruda, no le ha llegado de pronto críticas, cosas así? No, siempre pueden llegar críticas de todas partes, pero son las menos. Por ejemplo, cuando uno ve alguna crítica en redes sociales, como que el mundo de las redes sociales es un mundo paralelo, una realidad virtual. Cuando uno ve en el mundo real, es mucho más reconfortante. Si uno va a cualquier lugar, fíjate, hemos estado en comedores solidarios, en ferias, y también en lugares de comunas más acomodadas, haciendo educación. Y en todos lados, lo que uno recibe es mucho, mucho cariño de la gente. Así que yo te diría que eso es un premio gigantesco. Como que ponen la balanza y finalmente ganan a votar la cascarilla. Sí, sin duda. Pero desde luego siempre puede haber alguna persona que haga algún comentario. La misma gente se encarga de responderle a esas personas. Yo recuerdo que una vez Pati Maldonado dije, ¿a qué nos trabaja el doctor? Bueno, yo le preguntaba, Adelante, usted está en la mañana, en el matinal, pero en la tarde. ¿Está toda la tarde en la clínica? Estoy toda la tarde en la clínica y en la mañana estoy en el matinal. ¿Y acaso participar educando en un matinal no es también trabajo? ¿No es parte de la labor educativa de un médico? Y ya que mencionaba a Pati Maldonado, desearle una pronta recuperación porque tuvo un accidente y solo desearle lo mejor.